No me digas no, no, no No me digas no, no, no Yo sé que tú no puedes conmigo Y yo sé que yo te pongo en lío No me digas no, no, no No me digas no, no, no Yo soy atrevida con la energía ¿Qué tú quieres papi? Yo soy una chica fina Con tremenda pinta Ponte pa' lo tuyo Necesito lo mejor Dámelo con gusto Dame lo que quiero No solo dinero Dime algo nuevo Hálame el pelo Ponte agresivo Yo soy la diosa Más sabrosa, calentosa Lo que hago es da chocha Yo sé que tú no puedes conmigo Y yo sé que yo te pongo en lío No me digas no, no, no No me digas no No me digas no, no, no No me digas no Yo sé que tú no puedes conmigo Y yo sé que yo te pongo en lío No me digas no, no, no No me digas no, no No me digas no, no, no No me digas no No me digas no Ya tú sabes que no hay otra como yo Que te toca que te mira así como yo Que te vuelves tan loco así como yo Tú eres pa' mí solamente Dime todo, todo lo que sientes La única chonquita en tu mente La que te lo da precisamente Ya yo te lo dije tantas veces Creo que soy la que tú mereces Bailándote a ti tan suavemente Tócame aquí, tócame ahí Bésame un chin, agárrame por ti Yo tengo mágica aquí para ti Me pongo erótica para ti Tú me ves aquí, entonces dime sí No me digas no, papi Yo sé que tú no puedes conmigo Y yo sé que yo me pongo en lío No me digas no, no, no No me digas no No me digas no, no, no No me digas no Yo sé que tú no puedes conmigo Y yo sé que yo me pongo en lío No me digas no, no, no No me digas no, no, no No me digas no, no No me digas no No me digas no